En el 59, cuando su padre la dirigía fue a la granja del año, Nikita Khrushchev le entusiasmó tanto que incluso decidió incluirla en su visita para poder poner sus pies sobre ella. Sí. Quisiera preguntarle qué cree que diría su padre respecto a lo que están haciendo ahora. Estaría contento por ello, lo comprendería.